Gracias por compartir con nosotros, como siempre, informaciones importantes, el tema del sismo. Tenemos videos del sismo, pero eso más adelante. Vamos primero con las informaciones de última hora. Las informaciones de última hora del día de hoy corresponden a lo que está pasando en Haití. Vamos primero con las noticias de última hora. Y es que el líder pandillero de Haití, Barbecue, es el líder principal, de verdad, el más conocido de varios que existen en Haití, pues él ha advertido de una posible masacre si la comunidad internacional interviene a Haití. Dios mío. Es una especie como de amenaza. Es la segunda vez que lo hace, porque me recuerdo como hace dos o tres semanas también hablamos algo así de él. Él dice que él está llevando a cabo una lucha social, según su perspectiva, verdad. Sus ideales. Sus ideales, exactamente, pero ¿a qué costo? A costo de la vida de miles de haitianos inocentes. Vemos ahí en pantalla estas declaraciones de que, sin duda alguna, la comunidad internacional tiene que, es verdad, meter la mano por Haití. No nos podemos llevar de ese loco, porque es un psicópata. Entonces, tenemos la otra información, y es que Haití despidió con un funeral tres de los catorce agentes policiales asesinados por bandas armadas en menos de dos semanas, Jessica. Increíble. En menos de dos semanas, alrededor de catorce policías, agentes de la policía de Haití, pues han sido asesinados. Por manos de delincuentes. Por manos de las bandas, así mismo es. El expresidente Hipólito Mejía también dio unas declaraciones en el día de hoy, en la siguiente información, y dice que Haití no es un país, que Haití es una selva, dice Hipólito Mejía, y que los responsables de la agitación haitiana son los estadounidenses, franceses y canadienses. Estamos en parte, de acuerdo, la primera parte de que Haití es una selva, yo creo que no debió decir eso, como expresidente de la república, en cierta manera diplomático, exactamente, no se ve muy diplomático, aunque realmente es la verdad en cierto punto. No es la manera de referirte a un país. Pero no debió decirlo, aunque tampoco nosotros nos llevábamos mucho como país, porque nada más hay que salir a la calle, también aquí en República Dominicana, lo que pasa es que aquí tenemos un poquito más de institucionalidad, con un poquito de la democracia, con un poquito más de orden. Un ciudadano más consciente también, un poco. Sí, pero tampoco es que en República Dominicana, por la falta de leyes, de leyes no, porque leyes hay muchas, sino... Sí, pero no puede decir que somos tampoco un país salvaje. No somos salvajes en cierta manera, exactamente, no somos salvajes, ni todos los haitianos tampoco son salvajes. Dame para dar un zapatazo a Santi. Ni todos los haitianos tampoco se están comiendo uno con otro, o sea, eso es imposible también decirlo, porque Haití, Jessica, también la mano de obra haitiana ha contribuido con el desarrollo... El desarrollo de República Dominicana. De República Dominicana, exactamente. No podemos hacer ariscos. O sea, que también es importante esto, señalar también que 22 mil dominicanos intentaron ingresar ilegales a Estados Unidos el año pasado, 22 mil para cruzar la frontera. O sea, que la situación de la migración es algo realmente normal, porque cualquier país que esté mejor que otro... Van a querer migrar. Vamos a querer migrar, exactamente. Lo mismo pasa con los haitianos que quieren venir para acá, simple y sencillamente. Venezuela con Colombia, la frontera de Brasil también. Simple y sencillamente. Lo que pasa es que nos llegamos con el tema del término de invasión, o sea, nos dejamos confundir con el término de invasión. Simplemente una nación pobre está tratando de sobrevivir. Cualquier ser humano haría eso, Jessica. Entonces... Pasa en otro país. Es la realidad. Es la realidad. Tenemos los videos virales del día de hoy. Este joven que, bueno, se compartió esta denuncia de agresión y supuesto robo a este joven por parte del DICRIM en Santiago, en este establecimiento de comida. Miren cómo llegan atrás de este joven que entra por esa puerta, los agentes de DICRIM. Vemos en pantalla lo que ocurrió en este establecimiento de comida. Él denuncia agresión, agresión y robo, que los agentes les robaron y realmente no es la forma. Pero, ¿por qué le estaban cayendo atrás? No se sabe por qué. No se sabe por qué. Miren cómo el dueño del negocio trata de impedir. Obviamente, los agentes no pueden entrar de esa manera. Creo que es ilegal entrar a un establecimiento así, sin una orden. Sin ninguna orden judicial, exactamente. Entonces, por eso es que yo digo, Jessica, que aquí no hay ley. Es una de las razones por las cuales cualquiera se quiere ir de este país. O sea, porque no hay ley, no hay un procedimiento por parte de la autoridad. Entonces, nos comportamos, abusamos de los ciudadanos. Entonces, independientemente de que él pueda ver, lo andaban siguiendo por X o Y razón, pero no es la forma de... Hay que ver, yo no sé, me imagino que eso tenga alguna consecuencia legal, porque debe ser ilegal, pero hay que ver también por qué lo estaban siguiendo. Pero miren ahí. Se cometió un asesinato y lo estaban siguiendo. ¿Y si no? Pero no se sabe. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay procedimientos, hay protocolos que se tienen que seguir. En estos casos, tenemos también la denuncia que hace la Rosmarie en el día de ayer. Tenemos el video, le pusieron una multa. Ella dice que se la pusieron por malcriada. Tenemos el audio del video. Miren cómo ella se refiere a la gente de la 16. Supuestamente, DJ Sammy estaba utilizando Google Maps en el teléfono, la aplicación de mapas de tránsito. Sí, pero voy a decir algo, vamos a ser realistas. Nosotros no estamos supuestos a tener el teléfono con el Google Maps en la mano. Exacto, sí. Y si ella está de copiloto, está supuesto a ella tener el celular en la mano. También voy a decir algo, la forma en que ella le responde a la gente no es una forma educada. O sea, bájame el video. Eso no es así. O sea, ahí tú no, el que más grita no es el que gana una discusión y menos cuando tú no estás. Si usted está manejando, ponga el Google Maps antes de manejar y ponga en el portacelulares. Además de que si tú estás solo, está supuesto a estar en el portacelulares. Y si no, en mi caso, que el portacelulares se me cayó, yo lo tengo en el ladito derecho abajo para no tenerlo en la mano. O tú te detienes a un lado, que es lo correcto. Pero el que anda manejando no puede andar con el teléfono en la mano. Sí, pero esa reacción de ella no está. Vamos con el top número uno. Se remenea República Dominicana en el día de hoy. Dios mío, señor. En la mañana de hoy tenemos imágenes del terremoto de 5.3 grados a 37 kilómetros al sur de Baní. Se sintió en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, en otras demarcaciones. Tenemos imágenes en pantalla desde Elías Piña hasta Samaná. Los dominicanos reportaron a través de las redes sociales este sismo, terremoto de 5.3. También se sintió en Haití, importante señalarlo. Puerto Rico. Puerto Rico, Islas Turcos y Caicos. Y en todo el territorio nacional. Tenemos otro video de edificaciones, escuelas que fueron afectadas por este sismo. Vamos a escuchar este video. Esto ocurrió en Baní también, en la escuela de Santa Rosa, Baní. También en la escuela Matanza. Presentaron daños tras el temblor. La docencia fue suspendida. Tenemos también otro video. Varios programas de televisión y de radio a esa hora, Jessica. Pipa Mera de León. Sí, tenemos otro video, sí, de Michael Miguel también aquí. Radical Total, Michael Miguel. Michael Miguel aquí. Y también sintió, este otro video, sintieron el sismo de esta mañana realmente bastante fuerte. Tenemos la segunda información del día de hoy. Y es que conductores piden nuevo plazo para renovar el Marbete. Dice que no había cuarto para eso, dicen los conductores. Y el recargo son de 2,100 pesos. Si no lo sacaron, la multa. O sea, la sanción de 2,100 pesos. Pero entonces en tres días sí tienes el dinero para sacarlo. Porque lo que no tuviste en un mes lo puedes conseguir en tres días. Exacto. Te dieron cuatro meses, pero para fría y romo hay, para tú juntar 1,200 pesos. Para el teteo, sí. Para el teteo, sí. El tercer tema en tendencia. Jenny Berenice encabeza la acusación, la investigación contra Jairo González, que es el nuevo Mantequilla. El Mantequilla 2.0. No, pero este es peor. Porque estaba viendo el reportaje que le hizo Nuria. Y déjame decirte que él tenía sus oficinas de lujo, todo. Y se atrevió a decir en entrevistas lo mismo que todos dicen, que no es un sistema piramidal. Es que la gente también es bárbara. Bueno, este es otro nivel. Cuarto tema en tendencia. Tenemos en pantalla que en el 2022 los agentes colocaron más de 2 millones de multas. En el 2022, los agentes de tránsito. La mayoría de ellos, a los motoristas, por no utilizar los cascos. Vemos ahí en pantalla cómo aumentó 500.000 las multas entre 2021 y 2022. La mayoría de las multas, Jessica, menos del 20% se han pagado. O sea, que la mayoría de la gente no paga las multas. Tenemos el quinto y último tema. Este joven que lamentablemente mató de varias puñaladas a otro porque le rebató el celular a su novia. Esta lamentable información que es tendencia también en el día de hoy. Tenemos una imagen, a propósito, un accidente en Villa Progreso. El video que vimos anteriormente en Villa Progreso, San Francisco de Macorís.